Estamos con Santiago Ares, que tiene su stand de Recreo. Bueno, contanos un poquito sobre esta aplicación, lo interesante y lo importante que es que todos estén incluidos en esta aplicación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por visitarnos. Bueno, como bien decías, Recreo es un programa de Provincia de Buenos Aires, donde uno puede bajarse una app y encontrar toda la oferta cultural y turística de nuestra provincia. En este caso, yo soy el referente local para el Distrito de Salto y hoy adherimos a este Festival de las Juventudes y para promocionar que el público se baje la app, estamos haciendo este sorteo de merchandising, bajándose la app, ya están habilitados para entrar en este sorteo como promoción de este importante programa de recreo que promociona la cultura y el turismo de la provincia. ¿Esto cómo es? ¿Automático? Digo, ¿automáticamente allí está toda la información cultural de la provincia? ¿O hay que de alguna forma inscribirse, instalarse? No, mirá, cada uno de los territorios municipales tiene un referente que va actualizando la agenda y va actualizando los puntos turísticos. Depende de donde vos recorras la provincia, el programa tiene una geolocalización que te va a indicar todo lo que puedes hacer en esa zona. Así que para los visitantes que vengan a Salto, a través de esa geolocalización, ahí van a poder enterarse de todo lo que pueden hacer en nuestro distrito. ¿Es verdad que hay hasta restaurantes, por ejemplo, en la aplicación? Sí, sí, restaurantes, hoteles, los puntos turísticos de importancia y la agenda cultural que es muy importante también. Bueno, muy interesante. La verdad que muchísimas gracias. Bueno, y esperemos que todos participen y que todos tengan esta aplicación porque sabemos que nuestra provincia tiene mucho para ofrecer. Exactamente. Gracias a ustedes.